Buenas a todos, vamos con un nuevo extra de FM Formación En este caso tenemos un extra que personalmente me gusta bastante Ya que tengo la nueva versión de Mastercam 2021 Y vamos a ver un poco las novedades que lleva Mastercam Primero aclararos que no vamos a ver todas las novedades Ya que, bueno, para ver todo lo que tenía He tenido que ver cosas de 3 o 4 horas de vídeos Y yo lo que voy a hacer es resumiroslo en lo que me parece más interesante Entonces, bueno, que sepas que no está todo en estos vídeos En este vídeo no va a estar todo, pero va a estar casi todo Por otra parte comentaros que voy a dividir el vídeo como en 3 secciones En la primera vamos a hablar de generalidades, cosas que tiene Mastercam nuevas En la segunda hablamos de la parte más de CAD, de diseño Y en la tercera hablaremos del mecanizado ¿De acuerdo? Que quiere decir que, bueno, si alguna parte nos interesa Nos interesa solo el mecanizado, solo el diseño Yo os recomiendo que lo veáis todo Pero bueno, podéis ir a buscar la parte que más os interese ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto Como generalidades tiene dos cosas que a mí me han gustado mucho Una sería la caja envolvente Que ha cambiado un poquito Tengo aquí una pieza Bueno, quizá me he hecho una pieza muy rara Que no tiene mucho sentido Pero que me va a servir a mí para explicaros la caja envolvente La novedad que tiene Que, bueno, lo tenemos aquí Fijaros que hasta ahora Esto era una... Solo teníamos la opción de rectangular Vamos a verlo Rectangular Fijaros que de forma más rara, ¿vale? En qué posición más extraña Rectangular o cilíndrica A ver si quiere cambiar ¿De acuerdo? Vale Ahora tenemos otra opción que sería el enrollado ¿De acuerdo? Entonces el enrollado como podéis ver Bueno, la verdad que simplemente viéndolo ya se ve lo que hace ¿Vale? Bueno, pues nos intenta buscar Tenemos otra opción Ahí está el cálculo ¿Vale? Como podéis ver Se acopla perfectamente a la pieza ¿Veis qué forma hace? Vamos a verlo Vamos a verlo en superior Vale Aquí lo podéis ver ¿Veis? Va acoplándose a la silueta como puede Hace lo que puede en realidad Pero bueno, veis, se acopla un poco más la silueta Y la opción que más me gusta a mí Sería la de volumen mínimo Ahí lo tenéis Que esta además pilla la dirección En la que está el material Independientemente de Si está bien posicionado En planta, alzado o perfil ¿Vale? Fijaros que si me pongo en derecho ¿Veis? Perfectamente enrollado Tiene aquí el desplazamiento adicional ¿Vale? Que sería como un excedente Fijaros que si Vamos a quitarle ¿Veis? Se va Va subiendo Va bajando 0, 1, 2 ¿Vale? Lo que nosotros necesitemos Y bueno, sobre todo pensado Yo creo para un re-mecanizado ¿Vale? Bastante interesante Nos va a generar una malla poligonal ¿Vale? Todo esto Bueno, con el botón automático Activo Le damos a A OK Vale Una vez lo tenemos aquí Le tenemos que decir Botón derecho Y para poder verlo Pues le tenemos que decir Que sea Vidrio Y Vamos a ver Si me lo coge bien A ver Vale, ya coge el vidrio Ahora ¿Vale? Y así podemos ver lo que tenemos dentro Que si no no vemos absolutamente nada ¿De acuerdo? Y ya está Esto sería por un lado ¿Vale? La caja envolvente No sé si os puede interesar o no Pero a mi me parece como mínimo Destacable Tenerlo en cuenta Lo siguiente sería Creo que incluso mucho más interesante Que la selección de cadenas ¿Vale? Esto no lo vamos a guardar Vale Entonces aquí Si yo tengo un mecanizado Vamos a ir a trayectorias A ver Vale Pinchamos aquí Vamos a hacer un contorno ¿Vale? Seleccionamos por ventana Vamos a verlo Y selecciono Un punto inicial ¿Vale? De aproximación De acuerdo Aquí lo tenemos Comentaros primero Que tenemos aquí un botón De esconder automáticamente Dándole al botón derecho En los menús estos de ayuda Que salen Que sirve para que Si un menú es muy grande ¿Veis? Queda un poco más encogido Este que no es muy grande Pero bueno Hay a veces que sale un menú enorme Pues nada Tenemos aquí un botón Para dejarlo minimizado Y si nos acercamos Se abre ¿Vale? Que es muy interesante Pero no quería comentaros esto Lo que quería comentaros Es este botoncito de aquí Que ha cambiado Si recordáis Versiones anteriores Aquí había como un Eliminar O algo así ¿Vale? Entonces Ahora lo que tenemos Es un botón Que si yo por ejemplo Vamos a A probar Si yo clico aquí ¿Veis? Me selecciona lo que yo quiera Aquí selecciono todo ¿De acuerdo? Entonces digo Bueno pues si una vez selecciono todo Esta cadena por ejemplo La quiero al revés ¿De acuerdo? Volvemos a darle a seleccionar todo ¿Veis? Ya tenemos dos Ya tenemos esta cambiada Vamos a decirle que esta por ejemplo Quiero que empiece Pues no sé Vamos a decirle que de inicio Va un poquito más para adelante ¿Vale? Entonces no le damos a OK Para ver todo otra vez Le volvemos a dar a mostrar Todas las flechas ¿Vale? Esta ya me ha cambiado Bueno podemos decir Esta de aquí Directamente la anulamos ¿Vale? Pues selecciono y digo No, esta Es que esta no iba ¿De acuerdo? Pues esta no iba ¿Veis? Entonces siempre El sistema es el mismo Siempre ¿De acuerdo? O sea De igual lo que hagamos Sea cambiar el inicio Cambiar el fin Cambiar Invertir Lo que hacemos es Bueno Seleccionar Todas las flechas Y seleccionar la cadena Que nosotros queramos ¿Vale? De igual en que lado De la cadena Sea el principio Sea el final Y bueno Pues le podemos decir El principio de aquí Y el final va Aquí Solo esta cadena Solo se mecaniza esto ¿De acuerdo? Volvemos a darle Para que todo esté bien Y cuando queremos Que todo está correcto Pues ok Igual que siempre ¿De acuerdo? Esto funciona Tanto en alámbrico Como en sólidos Que ahora ¿Veis? Que también está este botón ¿De acuerdo? Funciona exactamente igual No hay gran diferencia Y ya para rematar Como tema interesante Le damos a ok Vamos a aceptar El mecanizado así tal cual No he cogido nada No he cogido nada En realidad No me importa el mecanizado en sí Sino que veáis esto de aquí Botón derecho Bueno Más que botón derecho Doble clic Y si le digo Reencadenar todo Vamos a ver O bueno En realidad cualquier opción Punto inicial por ejemplo ¿Vale? En este caso ¿Veis? Salen menús Acordes al primer encadenado ¿Veis? Este menú Tiene los mismos botones ¿Vale? Nos lo han cambiado Cosa que está muy bien Porque antes salía un menú Bastante feo ¿Veis? Reencadenar Ahí le he dado a reencadenar solo Bueno Sí, perfecto ¿Veis? Me vuelve a salir el menú Encadenado Básico ¿De acuerdo? Que antes salía como un menú Bastante feo Con muchas menos opciones Pues nada Esto lo han mejorado Y ahora podemos volver a encadenar Como si estuviéramos Haciéndolo Desde el principio ¿De acuerdo? Y ya está En el siguiente Como podéis ver Muy cortito Me ahorro Me ahorro muchas cosas Que son novedades Pero que me parece que Bueno Si las encontráis Las veréis fácil De De cómo funcionan Y si no las encontráis Porque no las utilizáis O sea que creo que Bueno Que lo interesante aquí Es que os hago un pequeño resumen Esta sería la primera parte Vamos ahora con la segunda En la que trabajaremos Las partes de diseño Hasta ahora Empezando con el apartado de CAD Para empezar Bueno tenemos una cosa interesante Que es en notas En dibujo Que esto hasta ahora No lo habíamos mirado O yo no le había hecho mucho caso Todo el tema de dibujo Pero bueno No le hacía mucho caso Porque lo que voy a sustituir ahora Digamos que habíamos visto Crear letras ¿De acuerdo? Pues en dibujo Si hacemos notas Ahora podemos utilizarla Como si fueran letras Y mecanizarlas ¿De acuerdo? Entonces bueno Vamos a ver las opciones nuevas Que tiene FM formación Por ejemplo ¿Vale? Ahí le tenemos el texto Vamos a subirle La Z aquí arriba ¿Vale? Y vamos a seleccionar Un punto donde queremos Que trabaje ¿Vale? Aquí Vale Entonces aquí me ha puesto Me ha puesto el dibujo Las opciones nuevas que tenemos Principalmente Las de aquí abajo Bueno Tenemos valores preestablecidos Que sería Esto sería el normal Esto sería por debajo Del punto que le he marcado Y esto sería como Funciones espejo Por arriba o por abajo ¿De acuerdo? Lo dejamos normal Y nada Tenemos horizontal Vertical y reflejar Que bueno Simplemente La verdad que solo con ir dándole Vamos viendo ¿No? El punto que da a la izquierda El punto que da en el medio El punto que es seleccionado ¿Eh? Yo le he dicho que va aquí A la derecha Superior ¿Vale? En el medio Fijaos que lo que hago Es decirle Donde quiero que quede El punto seleccionado ¿Vale? Como si fuera la línea base ¿Veis? Justo donde Donde va la letra ¿Vale? Inferior Bueno Esto es probar En realidad No tiene mucho misterio Y esto sería lo reflejar ¿Vale? De horizontal Vertical O en ambas direcciones ¿Vale? Que quedaría al revés Y de al revés ¿De acuerdo? Tenemos la opción De que me coja Una curva ¿Vale? Vamos a seleccionar Esta de aquí Que para eso he hecho Este circulillo ¿Vale? Y se queda aquí marcado Una vez aquí marcado Eh... Nos permite Dinámicamente A ver si me deja Vamos a ver A ver En punto Le digo Crear arco Vale Crear arco Bueno Esa opción Ya estaba Pero si le digo curva Vamos a seleccionar Esta curva de aquí Vale Y ahora en principio A ver si nos lo permite Ahora veis Si yo lo selecciono Me permite ¿Veis? Eh... De forma Eh... Dinámica Posicionarlo donde Yo quiera ¿De acuerdo? Eh... También le podemos decir Por supuesto Un ancho de radio Cambiárselo ¿Vale? Y cambiar el ángulo ¿Vale? Si yo lo quiera Pues vamos a ponerlo En 90 grados ¿Vale? Y lo tenemos ahí Ya está Entonces Esto sería lo más interesante Y sobre todo Sobre todo Lo que es importante En este caso Es que para que la nota Pueda ser mecanizable Tenemos que decirle Aquí en avanzado Crear geometría ¿De acuerdo? Y ya está Esto sería el El menú de notas Que ha cambiado Un poquito Dentro del menú de sólidos Tenemos En ajustar a planos Ha cambiado Ha cambiado un poco Respecto a versiones anteriores Bueno La versión 2020 Ya tenía Estos botones de aquí Eh... Bueno En los vídeos Que tenemos En los cursos No estaba ¿Vale? Pero bueno Esos son los mismos botoncitos Que antes teníamos Por aquí abajo ¿Vale? Lo interesante es Que podemos ahora En vez de seleccionar Por aquí Con la flechita esta Sólido Tras sólido Nada Podemos seleccionar Los sólidos que queramos Y si directamente Le damos a la línea ¿Vale? Sin hacer enter ni nada Ya nos coge Lo que queremos ajustar O sea que bueno Nos ahorra al final Un Apretar enter O Un ok ¿Vale? No tiene mucho más misterio Pero bueno Ha cambiado Con lo que es reseñable Comentarlo Aparte Tienen la opción De utilizar No solo una línea Un plano ¿Vale? Hasta ahora Os he enseñado En el curso Con planos ¿Vale? Lo hemos hecho con línea En este caso También podemos decirle Que por ejemplo Este sólido de aquí Quiero que lo cortes Vamos a elegir Por la lista De este de aquí ¿Vale? Entonces bueno Por la lista También nos sirve Para cortar Un sólido A través de A ajustar a plano Vamos a ver ahora Unas opciones nuevas De líneas de flujo Que tenemos en superficies ¿Vale? Esto es muy interesante Para el mecanizado Líneas de flujo Que ya tengo aquí Uno preparado ¿Vale? Vamos a regenerar Ahora iremos A este mecanizado De momento vamos a ver Editar las UV ¿Vale? Selecciono una superficie Finalizamos selección Vale Y aquí como podéis ver Tenemos Algo que antes Pues creo que ni se veía Igual cuando hacíamos Un mallado se veía Pero Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno pues podemos Primero cambiarle La dirección Luego veremos A nivel práctico De que sirve todo esto Esto sería Este botoncito de aquí Cambiamos direcciones Por completo ¿Veis? La V por la J La U por la V Perdón Aquí lo tenéis Podemos cambiarles La Bueno no sé si sería La espesor Bueno El espesor de la línea ¿Vale? No sé si llaman espesor O distancias entre ellas ¿Vale? Pero podemos cambiárselo Lo dicho La U Hacia un lado Hacia otro Que es lo mismo Que es lo mismo que darle a la flecha La U Hacia un lado Hacia otro O podemos Igualar propiedades ¿Vale? Si yo ahora selecciono Más superficies Veis que cada una está De una manera Si yo le doy a este botón Le digo No quiero que todas estén Como esta ¿Vale? Y todas se ponen En la misma posición ¿De acuerdo? Por aquí La edición no tendría No tendría mucho más ¿Vale? Sería para igualarlas Si esto lo llevamos A la práctica Vamos a ver aquí Esto es un mecanizado De línea de flujo ¿Vale? Normalmente yo lo veo utilizado Para hacer canales Y cosas así Pero se puede utilizar Para hacer cosas planas ¿Vale? Al final Trabaja con la línea de flujo Y más con este menú Que tenemos ahora Veréis que es Muy 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 interesante Entonces Para empezar Vamos a ver lo que hace Como podéis ver Está haciendo una especie De planeado ¿Vale? Que va y viene Se me corta un poquito La imagen Al estar grabando Pero no pasa nada ¿Vale? Se ve lo que hace ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo cambiar esto A través de La recreación De líneas de flujo ¿Vale? Para empezar Tenemos Vamos a darle A ángulo de rotación ¿Sí? Elegimos una superficie Y Bueno Pues la voy a cambiar ¿Vale? La pongo aquí También podemos darle Podemos cambiar El tamaño De las líneas de flujo Pero bueno Voy a cambiarla Ok Y regeneramos Vale Como podéis ver Cambiar la dirección En la que queremos trabajar La dirección En este caso Al ser un círculo Daría igual Pero imaginaos Un rectángulo ¿Vale? Entonces Depende de que pieza Tengamos Nos puede interesar Cambiar la dirección De las líneas de flujo ¿Vale? Para que el trabajo Sea diferente Esto En un círculo Vamos a utilizarlo Por ejemplo Con curvas En un límite ¿Vale? Vamos a seleccionar Unas Vamos a cerrar La superficie Ahora nos pedirá Que seleccionemos La cadena exterior Que es la que vamos a coger De referencia Para que sepa Que es un círculo ¿Vale? Como podéis ver Nos hace Un mallado Como más circular ¿Vale? Una especie De telaraña En el que podemos Cambiar el centro ¿Vale? Podemos darle a la bola Y cambiar el centro Donde nosotros queramos Donde nos convenga Vamos a dejarlo aquí Le doy enter Y lo valido ¿Vale? Vamos a ver No me lo ha hecho bien Vamos a repetir Que algo Algo me había dejado Vale Seleccionamos La superficie Seleccionamos La geometría Ok Punto de agarre Ese ya estaría bien Vale Perfecto Vale Selecciono el origen De la brújula Vale Ya estaría bien Enter Vale Igual Ahora que va aquí Selecciono la superficie Vale En principio Ahora ya estaría Vamos a verlo Vale ¿Veis? Ahora ya me ha cambiado Me había dejado un enter Para confirmar Vale ¿Veis? Ahora ya me ha cambiado Como podéis ver Esto no tiene mucho sentido Si vamos a simular Claro Va a coger el punto centro Como base ¿No? Pero claro ¿Qué está haciendo? ¿Veis? Como podéis ver Esto bueno Se parece a un tipo de mecanizado A otro tipo de mecanizado Que tenemos Pero no es lo que yo Lo que me parece más interesante Lo que me parece más interesante Al tener esto como punto centro Vamos a verlo Es venirnos a los parámetros De la línea de flujo Y decirle que En vez del método de corte Por zig zag Le vamos a decir Que trabaje en espiral ¿Vale? Que hasta ahora Es una cosa Que no tenía muy claro Cómo utilizarlo Ahora sí que tiene más sentido Regeneramos Tardo un poquito Está calculando Ahí lo tenéis ¿Vale? Entonces Bueno Como podéis ver Es interesante ¿Vale? Tener en cuenta Este tipo de De recreaciones De la línea de flujo ¿Vale? Para poder trabajar Correctamente En caso de que no De que no salga Que puede pasar Que esto Os dé algún tipo de error Y que no salga la espiral Tenéis que trabajar Las geometrías ¿Vale? Trabajar por aquí En Las líneas de flujo ¿Vale? Que os salga la espiral Porque hay veces Que depende de cómo lo hagáis Veis Cambia de Veis Cambia de dirección Y si no lo Si no le ponéis la espiral No 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 lo va a hacer Vamos a verlo Para que lo veáis Bueno Como podéis ver Nada me hacía algo raro Porque ya seleccionó Una geometría Que no tocaba ¿Vale? O sea que Importante eso Que se vea ¿Vale? Aquí no sé que habré tocado Ah porque lo habré puesto Por debajo ¿Vale? Vale Ahora lo tenéis ¿Vale? Que queda aquí Ya os digo Depende de cómo lo cambiéis Veis dirección de corte ¿Veis este botoncito de aquí? ¿Vale? Nos cambia la dirección Entonces ¿Vale? No nos hace la espiral ¿De acuerdo? Ahora sí Ya lo tenemos Pues nada Ya lo tenéis ¿Eh? El tema de las líneas de flujo Que ahora las podemos editar Y nos puede ayudar Para hacer ciertos mecanizados Otra opción muy interesante De Mastercam 2021 Una cosa muy sencilla Es que la opción reflejar Ahora podemos hacerlo también Con el eje X ¿Vale? Selecciono toda la cadena Finalizo selección Y aquí tenemos la opción Aparte de X Y de Y Tenemos la opción X ¿Vale? Me coge como Este punto de referencia Porque no es 0-0 Pero podemos coger Cualquier Punto de referencia ¿De acuerdo? Y lo interesante Es que podemos Eliminar Una entidad ¿Vale? Bueno, esta no la quiero Y esta tampoco ¿Vale? Entonces solo me deja El reflejo del X ¿De acuerdo? Cosa que antes No podíamos hacerlo Cuando diseñamos Piezas en sólido ¿Vale? Y tenemos aquí Diferentes alturas De Z Yo quiero por ejemplo Dibujar a esta altura Bueno, antiguamente Fijaros que parece Que me estoy apoyando Y estoy en esa altura Todo el rato Pero en realidad ¿Veis? No sé dónde estoy ¿Vale? ¿Por qué? Porque antiguamente Lo que había que hacer Era decirle que estoy en 2D Y había que decirle Esta Z Se sitúe aquí A partir de ese punto Si yo dibujo Al aire Ahora veréis Ya se queda en 2D Ya se queda en el plano En el que estoy dibujando Esto ahora no lo podemos ahorrar Si yo estoy en 3D Y tengo la Z Aquí abajo ¿Vale? Que es donde está normalmente Tenemos aquí un botón Que es Vale, bueno Este ha quedado desactivado Vamos a quitarlo Y lo volvemos a activar Es un botón que sale Yo creo que en todos Los menús de dibujo Que es Determinar automáticamente La profundidad en Z ¿Qué quiere decir? Que el primer punto Donde yo le dé Ves como Me va a cambiar ahí Y me va a decir Que esto Pues es 50 Vamos a ver si lo hace bien ¿Veis? Bueno, se me ha ido donde he querido Porque no lo he puesto bien Pero Vale, vamos a hacer así A voleo ¿Veis? Ya se queda Pues ya está en Z0 ¿Vale? Ya me lo marca Porque le he dicho Que determina automáticamente La profundidad de Z Otra opción De selección Que es bastante interesante Bueno, es una opción Que ya existía Pero no la podemos utilizar Con ajustar Ni redondeo ¿Vale? Que es una selección Arrastrando Entonces Bueno, vamos a verla Con ajustar Veréis que Tiene cosas buenas Pero tiene otras cosas No tan buenas Ahora lo veremos Si yo le estoy en ajustar Y le digo Ajustar dos entidades ¿Vale? Si yo arrastro Selecciono esta Con esta Esta con esta ¿Vale? Y me lo deja perfecto Si yo quiero ajustar Una entidad O ajustar tres entidades Por ejemplo Pues entonces ya hace Cosas más raras Hago esta Con esta Y hago esta Bueno Tenemos que mirar Bien por donde seleccionamos No sé bien que me falla Pero como podéis ver No es tan sencillo ¿Vale? Entonces bueno Que sepáis que Para dos entidades va bien Pero para tres No va del todo bien Bueno lo mismo pasa No lo mismo Pero pasa algo parecido Si lo queremos hacer En un radio Si yo por ejemplo Quiero hacer un radio Selecciono primero Entidades ¿Vale? Y podemos decir Ay es que no No la quería de 5 La quería de 15 Vale pues Fijaros que El último cambia Pero el primero Que he elegido No ¿Vale? Entonces tened en cuenta Primero tenéis que decir Que radio queréis Ya que si no este Ya se queda ¿Vale? Entonces tendríamos que volver A hacer la selección Y fijaros que se nos quedan Bueno Dos líneas Que tenemos que borrar El anterior radio ¿Vale? Entonces no es Funciona bien ¿Vale? Pero Bueno yo quiero explicaros Principalmente Porque puede ser Que hagáis así Si estáis haciendo Un ajuste Y de golpe Sin querer Digáis Uy ¿Por qué me sale aquí Una raya? ¿No? Para que sepáis Que es por eso Más que nada ¿Sabes? Que luego Yo no lo voy a usar A todo claro Pero puede que os interese ¿Vale? Tenemos aquí Chaflan Lo mismo ¿Vale? Primero seleccionamos Que chaflan queremos Si no nos va a hacer Algo raro Y después Pues nada Le decimos Dos entidades Y lo mismo Seleccionamos Y seleccionamos ¿De acuerdo? Y ya está No tiene más Con esto Terminamos El bloque De De cat ¿Vale? Y nada En el siguiente Vamos a empezar A trabajar Con Con los mecanizados A ver que tiene nuevo Tenemos una novedad Muy importante En lo que se refiere A la selección Y edición De De taladros Esta novedad No sé si está De la 2020 O la 2019 Desde luego La 2017 2018 No recuerdo Haberla visto Y bueno En la 2021 Le han añadido Una pequeña cosita Pero que en realidad Bueno Me gustaría enseñaros Todas las diferencias Que hay respecto A ediciones anteriores Bueno Tengo ya un taladro ¿Vale? Con seis agujeros Pero no tengo Las geometrías seleccionadas Tengo ya todo Preparado Lo que sean los parámetros Que no voy a entrar Porque ya Se supone que ya lo hemos explicado En el curso De taladro En anteriores vídeos Entonces Como podéis ver El menú Respecto a ediciones anteriores Ya digo No sé en qué momento No sé si la 2020 cambió Pero ha cambiado ¿Vale? Entonces Primero Para seleccionar Podemos hacerlo Por criterio de arco Cosa que está muy bien Si selecciono Tenemos que tener curvas ¿Vale? No sirven los sólidos Pero si selecciono Esta línea de aquí Y control A Si quiere Control A Ahora ¿Veis? Me selecciona Todos los arcos Que tengan El mismo diámetro ¿De acuerdo? Entonces veis Ya nos aparece Aquí Vale Una vez lo tenemos aquí Primero tenemos un botón derecho Para que veáis Subir Bajar Mover a la parte superior Mover a la parte inferior Esto Es este botoncito de aquí ¿Vale? Subir Y bajar ¿Vale? Si quiero bajar el arco 1 Pues lo puedo bajar Veis que va cambiando la trayectoria ¿Vale? Entonces todo lo que se refiere a orden Ya No es como era antes Sino que ahora podemos ir ¿Vale? Jugando con Con esto de aquí Eh Bueno aparte tenemos Eh Revertir direcciones Que también sería Este botón de aquí Revertir orden Eh Copiar puntos anteriores Si tenemos otro mecanizado En vez de usar criterios por arco Eh Copiar puntos anteriores Volviendo al desplegable de la derecha Podemos eliminar Eliminarlos todos Y borrar parámetros de punto En caso de que tengamos Parámetros aquí seleccionados Que ahora los veremos ¿Vale? Y cambiar parámetros de De un punto en concreto Que esto es lo que vamos a estar viendo Principalmente Es lo que me parece más interesante Entonces Volviendo a los botones Para no liaros Como podéis ver Simplemente os quiero enseñar Que este desplegable Es exactamente igual que los botones Prácticamente Tenemos Eh Revertir Ya lo he dicho Restablecer orden original Y la opción Cambiar parámetros de punto Que esto sería Como venimos aquí Cambiar parámetros de punto ¿Vale? Vamos a cambiar uno Para que lo veáis Entonces En este caso Bueno He elegido este Igual Vamos a elegir otro Que tenga más sentido ¿Vale? Vamos a ver Este de aquí Fijaros que se van marcando Vale Vamos a elegir el cuarto Porque el parámetro Que voy a usar Afecta A como llega A este agujero Fijaros que Me estoy cargando la broca Pasando con esta Que está de aquí La pieza Pues nada Para hacer un pequeño cambio Que lo veáis Cambiar parámetros de un punto Y fijaros Bueno Pues nos salen Todas las propiedades ¿No? De altura De separación De retracción De profundidad Velocidad de avance Un retraso de tiempo Incluso una parada ¿Vale? Entonces Vamos a desactivarlos Y lo voy a activar Para que veáis La altura en salto Le voy a decir Que quiero que sea de 80 Creo que ya sería suficiente Y vamos a ver Lo que voy a hacer Vamos a regenerar Ah bueno Me he equivocado Tenía que haberlo hecho En este de aquí Vale Con ningún problema Vamos a cambiarlo Este de aquí Le decimos Borrar parámetros de punto Y tiene que ser Con este ¿Vale? Ahora también Cambiar parámetros Ahora va a salir bien Le digo que aquí Este es de 80 ¿Vale? Ok Ahora sí Generamos Ahora sí ¿Veis? Entonces bueno Consigo que La herramienta Sobrepase ¿Vale? Lo mismo pasaría Si queremos cambiar Pues las profundidades De estos dos agujeros Como podéis ver Estos dos son ciegos Podríamos coger y decirle Bueno pues este No bajes tanto ¿No? O sea va a bajar a 31 Pues le vamos a decir Que este tiene una altura Me parece que era de 15 Lo podéis analizar O si tenéis el plano Perfecto ¿Vale? Vamos a ver cuál es Este sería 1 Vamos a editarlo también Cambiar parámetros Entonces sería La profundidad ¿Vale? Aquí pues le digo que Menos 15 Y ok Aparte podemos cambiarle Tenemos entrada manual O sea podemos programar Directamente Comentario de código ¿Vale? Podemos añadirle un texto Para Para que Bueno para que quede en el programa Y sepamos lo que estamos haciendo Y tenemos tema de refrigeración Solo para O sea pensad que todo esto Es solo para ese taladro ¿De acuerdo? Solo para ese taladro Vale con esto sí Ok Vale y ya estaría Como podéis ver Podemos hacer las Las ediciones que queramos Y la verdad que es mucho más intuitivo Mucho más sencillo Que como estaba antes Luego interesante Como novedad del 2021 La única novedad Que en realidad tiene es 2021 Que yo diría que esto Es todo esto Que estáis viendo desde 2020 Como podéis ver Si me acerco a este menú ¿Veis? Nos dice Bueno bueno La lista de las cosas Que hemos modificado En este caso ¿Veis? La altura de salto 80 ¿De acuerdo? Y ya está Como podéis ver Bueno Algo que está Bastante bien En En estas nuevas versiones En el Fresado dinámico A la hora de Hacer cajeras Nos han activado Un Un menú Que antes ya estaba Que bueno Vamos a verlo aquí Como podéis ver Yo ya tengo aquí Las tres cajeras hechas Con una Una fresa de 10 ¿Vale? Tenemos fresas De diferentes tamaños Que como podéis ver Hace lo mismo Que el contorno ¿Vale? Una entrada helicoidal Y después Empieza a hacer un trabajo De De alta velocidad ¿De acuerdo? Vamos a Vamos a los parámetros Y os enseño El cambio que hay Aquí en movimientos de ingreso Tenemos la opción De omitir cajeras Que esto anteriormente No estaba O estaba en otros mecanizados Pero no en este Esto Podemos omitirlas todas En caso de que hayamos Hecho un mecanizado Muy grande Y que hayamos cogido Toda una pieza Pues podemos decir No, en las cajeras No entres Porque esta herramienta No lo permite O podemos decirle Inferiores a Que me parece muy inteligente Entonces Tenemos por milímetros O por porcentaje de herramienta Que al final Nos da milímetros Como es una herramienta de 10 Le pongo 300% Me va a dar 30 milímetros Que eso significa Que en esta cajera Que es muy pequeñita Vamos a regenerarla Como podéis ver No entra De acuerdo Ya está Como podéis ver Un pequeño añadido Que puede ser Muy necesario En algunas opciones Esta opción Nos la han añadido También No hace falta que os la enseñe Porque está prácticamente En el mismo sitio En desbaste optimizado De acuerdo Simplemente eso Evitar cajeras pequeñas O todas las cajeras Otra opción Nueva de Mastercam 2021 En lo que sería Fresado dinámico Sería el tratamiento De las esquinas Si nos vamos Al mecanizado Que tengo Anterior a las cajeras Tenemos aquí Una pestaña nueva Entera De Pretratamiento De esquinas Este Este botoncito Lo activamos ¿Vale? Y lo que nos va a hacer Es Mecanizar Las esquinitas Estas de aquí Principalmente está pensado Para este tipo de contorno ¿Vale? Que tenemos Estas esquinas Para que cuando luego Empiece a trabajar El fresado dinámico La carga De La carga Que tiene la herramienta Bueno pues sea más homogénea ¿Vale? Para que empiece trabajando Las esquinas Y después ya empezaremos A trabajar Teniendo esto redondeado ¿Vale? Bueno de momento Vamos a dejarlo así Y entonces Bueno Más que dejarlo así Quería que Que vierais que esto No funciona Con esta opción ¿Vale? Con este tipo de mecanizado Funciona Si me vengo aquí A tipos de trayectorias ¿Veis? Este botón de aquí Permanecer dentro Yo digo que cuando he estado mirándolo Esto me ha vuelto loco Hasta que lo he descubierto Claro Como es lógico Con el mecanizado de permanecer dentro Las esquinas le da igual Pero si nos vamos a Desde fuera Ahí sí que tiene importancia Vamos a recalcularlo Bueno como podéis ver No ha hecho gran cosa De momento Vamos a configurarlo mejor Le vamos a decir Que veis cantidad de pasada Bueno Tenemos Primero Incluir esquinas O solo esquinas Solo esquinas Nos haría Un mecanizado Solo con las esquinas De acuerdo Para luego meter otro mecanizado Lo que queramos De acuerdo Incluir esquinas Incluye este mecanizado Al que ya tenemos hecho Orden de corte de profundidad Por esquinas O por profundidad O sea Podemos ir Trabajando Primero una esquina Y luego la otra O si tenemos Diferentes alturas de Z Ir de una Z a la otra Mejor yo creo Que por esquinas Y entonces aquí tenemos El ancho de corte Para mí Interesante darle El mismo que en parámetros de corte O sea Si le da un 20% Pues lo vamos a dejar igual Vamos a decirle 20% Radio de esquina mínimo Esto sería Lo mínimo Que nos va a dejar Le voy a decir Que nos deje Porque era un radio de 50 Bueno Quiero un radio de 50 Que sería 50% O 50 milímetros Yo quiero 50 milímetros De radio mínimo Y esto Cantidad de paso abajo Esto no son las pasadas Sino que O sea No son la profundidad en Z No es como si fuera El movimiento El corte de profundidad Sino que esto sería Cuántas quiero que haga Pues si quiero que haga Cuatro pasadas Por ejemplo Pues me va a hacer Cuatro pasadas Y te llegará abajo Ahora yo creo que Si que se apreciará bastante bien Vamos a verlo aquí Ahí está Vamos a darle ok Vale Entonces como podéis ver ¿Qué hace? Pues me va a trabajar Las esquinas ¿Vale? Vamos a hacer una simulación 3D Que quedará mucho mejor Vale Aquí la tenemos Y vamos a verlo Vamos a verlo despacito Vale Como podéis ver Trabaja Una esquina A la altura correcta Dándole la pasada En XI que le he dicho La otra ¿Veis? No tiene un radio de 50 Entonces ¿Qué pasa? Que ahora cuando empiece a mecanizar Vale Pues el mecanizado Es mucho más homogéneo Porque no tiene esquinas No tiene más misterio ¿De acuerdo? Pero bueno Creo que es muy interesante Esta opción Que nos ha ofrecido Mastercam 2021 Volviendo a las cajeras En retracciones Tenemos una opción Bastante interesante Y muy sencilla Realmente Aquí en parámetros de vinculación Tenemos dos botoncitos Que serían El movimiento de avance De la salida Y este Que es casi más interesante Incluso Que sería El radio máximo De ajuste de arco Tenemos que asegurarnos De que el arco quepa O sea Si yo le digo 10 Entre el plano de avance Y la cima del material O Bueno Ahora Ahora no sabría decir Los A ver No sabría deciros Si entre cima del material Y plano de avance O plano de avance Y retracción Pero lo que es evidente Que tenemos que conseguir Que quepa Un radio de 10 ¿Vale? Entonces este radio de 10 Lo regeneramos Para que lo veáis Y lo que va a hacer es Suavizar El arco ¿Veis? El arco de De cambio de retracción Que bueno Puede ser muy interesante ¿No? Para que no haga Cambios bruscos En En los En los cambios de dirección Una novedad Que puede ser interesante En el planeado Es la entrada De radial Que bueno Simplemente Para reducir un poco El estrés de la herramienta A la hora de entrar Como podéis ver Este radio de aquí Que nada Yo lo he dejado preparado Porque no tiene mucho misterio Está aquí en parámetros de corte Aquí Entrada radial En el corte ¿Vale? Bueno Le ponemos a 30 Para que se vea más Lo regenero Y ahí lo tenéis ¿Vale? Y bueno Simplemente para reducir Un poco el estrés En el planeado En Mastercam 2021 Tenemos una Una nueva estrategia De acecha flanes Que es La verdad que Muy interesante Lo tenemos aquí Taladrado De acecha flan Que bueno Lo bueno de esta herramienta Es que Nos coge El sólido ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a seleccionar Por ejemplo Vamos a seleccionar El estrés De todos estos Abujeros Que no hace falta Para ver No hace falta tanto Le damos a ok Y vemos la acción Vamos a elegir Una herramienta Que ya la tengo aquí Esta es una de Chaflán normal ¿Vale? De De 45 grados O de O de 90 Depende de como lo calculemos Entonces Interesante Material en bruto Si le digo Usar material en bruto Me detecta El material que tiene ¿Vale? Aparte Le vamos a decir Parámetros de vinculación Que suba Poquito Vamos a ponerle Que suba 20 por ejemplo Y vamos a ver Que hace Vale Vamos a hacer Bueno Lo que voy a hacer Es una simulación 2D Vamos a hacer una simulación 2D normal Que no hace falta Va a hacer tanto Vale Ahora Como podéis ver Sin que yo le haya puesto Ni retraciones Ni nada ¿Veis? Detecta ya El sólido Que tenemos Para mecanizar Cosa que está La verdad Que es súper súper bien En caso de que no tengáis El sólido O sea Que queramos hacer un chaflán En este agujero ¿Vale? Que no lo tengamos Bueno Ya Tan sencillo Como parámetros de corte Le podemos decir O la profundidad O el ancho Lo que nosotros Lo que nosotros tengamos La cota que tengamos Y además Es muy interesante Este mecanizado Que no solo sirve Para herramientas De chaflanes Si tenemos una herramienta Que está A 120 grados En vez de a 90 ¿Vale? Pues también Lo podemos valorar ¿Vale? Entonces le podemos decir Si tenemos la cota Del ancho De la herramienta Se le puede dar Y nos quedará Un chaflán Al ángulo De la herramienta Que tenemos Con el ancho Que nosotros le digamos ¿De acuerdo? Y ya está Como podéis ver Sobre todo Interesantísimo Para mí El usar material En bruto Una novedad Bastante sencilla Que tenemos En MasterCard 2021 Es en este Mecanizado raster La estrategia De mecanizado Si nos venimos A parámetros Dentro de lo que sería Parámetros de corte Tenemos un botoncito Nuevo Que es automático ¿Vale? Que marca Bueno Hasta ahora El ángulo de mecanizado Podemos marcarlo por aquí Yo lo tengo en cero Pero Si le damos automático Bueno Vamos a ver lo que hace En cero Como podéis ver Bueno Esto lo tengo limitado En alturas ¿Vale? Para que no me mecanice Toda la pieza Si os fijáis En cero Bueno Pues los mecanizados Son completamente Horizontales ¿No? Tenemos aquí Mecanizado horizontal Si nos vamos a Automático Os advierto Que si cogeis Toda la pieza No nos va a hacer nada Porque detecta Que no sabe por dónde ir Pero si cojo solo Alturas Para que me coja solo Estas crestitas Que tengo aquí Pues como podéis ver Con el automático activo Vamos a verlo Que no os engaño Aquí tenéis automático activo ¿Qué hace? Bueno pues fijaros Que va buscando La geometría más larga ¿Vale? Cosa que está Pues bastante interesante En algunos mecanizados ¿Vale? Para que no pierda tiempo En cambios de ritmo Y yo creo que también Dejará mejor acabado ¿De acuerdo? Y ya está Como podéis ver Una cosa muy sencilla Del mecanizado raster Pero que merece la pena Destacar Para acabar este vídeo Que espero que os haya gustado Ha quedado un vídeo Bastante largo Para ser un extra Debe ser el extra Más largo que he hecho Comentaros que tenemos Por un lado El comprobar alcance De herramienta Que es una herramienta Bueno Es un tema Bastante interesante Que no me funciona Porque la demo De Mastercam Por algún motivo Lo tienen desconfigurado Es raro Porque casi todo funciona Pero esto no me funciona ¿De acuerdo? Como podéis imaginar Yo siempre trabajo Con la última versión De Mastercam Porque Tengo la demo ¿Vale? No tenemos cada año La actualización Oficial ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que la demo Pues no funciona ¿Vale? Que si coges una demo Este menú de aquí No va Bueno ¿Esto qué hace? Esto simplemente Es para comprobar Nada que no podáis ver Cuando hagáis un mecanizado Y simuléis Pero para previamente Poder elegir Tipo de herramienta Diámetro de corte Radio de esquina Longitud Longitud de corte O podemos venir aquí A elegir en la biblioteca Una herramienta Y elegimos La pieza El objetivo ¿Vale? Elegimos Que queremos Comprobar Y le damos a Vista previa Cuando le damos a Vista previa Nos saldrá por colores Si en algún sitio En la herramienta No es accesible Si es accesible Si no lo es Y si va a dar un golpe Con el porta herramientas ¿De acuerdo? Nos saldrá por colores Aquí dibujado Ya os digo Que si tenéis Mastercam original Pues perfecto Porque lo podréis ver Pero a mí no se me ve Absolutamente nada ¿De acuerdo? Pero bueno Quería que supierais Que existir existe Aparte de esto Tenemos novedades En Mastercam Mecanizado 3D Ay perdón En mecanizado 5 ejes Esto lo vamos a ver Todas las novedades Que estoy Justo cuando acabe este vídeo Me voy a poner a grabar El curso de Mastercam 5 ejes Para la plataforma Entonces lo vais a ver allí Vamos a enseñaros La plataforma Que la tengo por aquí Ahí estamos Entonces vais a ver Por aquí Os subiré el curso De Mastercam 5 ejes Solo para suscriptores Y tenemos otra novedad En Mastercam Mecanizado 3D Que va a ser El mecanizado De transición Que hasta ahora No lo había explicado En este curso Porque no me gustaba mucho Como estaba el mecanizado en sí Han hecho muchas mejoras En este mecanizado Muchas Muchas novedades Con lo que Próximamente Yo espero que De cara al mes que viene Este subido Una nueva elección A este curso ¿De acuerdo? Pero bueno Lo dicho Esto ya queda Para suscriptores De la plataforma Si no sois suscriptores Os animo Os animo a ello A que os suscribáis Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que lo compartáis Con todos vuestros colegas Hasta luego